Eh, no, la verdad que jodido porque encima tenemos este fin de semana que se pronostica 31 grados más o menos, la máxima, ahora te voy a comentar mejor, pero se dice que la semana que viene comienza, vuelve nuevamente el frío, las lloviznas, así que mantenerse pendiente, cuidarse de, lo digo por experiencia también, yo que estaba, la semana pasada estaba dando consejos de cuídense porque el clima no lo va a tratar, le va a tratar mal a la gente que son de enfermarse, Pero bueno, ahí me tocó a mí, así que vamos a mantener la jornada. Y si bañan a Teto, ¿a vos? Bueno, esto es otra noche, tenemos programón hasta la una de la madrugada, hoy tenemos sorpresa, tenemos invitado, que enseguida te vamos a comentar quién es, ya ha visitado los estudios de Radio Argentina y enseguida nos trae material nuevo para escuchar, estamos hablando de un músico, estamos hablando de Nathan, Nathan del Chaco, y bueno, enseguida vamos a escucharlo, vamos a ver qué nos trae, por supuesto, bienvenida acá en el nuevo En el estudio de Radio Argentina, pero antes te comento el número de contacto para que hagas tu mensaje, para que mandes saludos o pidas algún tema musical, 3624-650091, 3624-650091. Hace poco cambiamos el número, estamos con problemas de negaciones tóxicas, ahora sí podemos recibir llamados, que es lo importante, 3624-650091. Bueno, tenemos también, para comentarte, ya de entrada, que comenzamos acá esta edición el 21 de julio, que realizamos un sorteo por el Día del Amigo en las redes sociales. Así es. Y te invitamos a seguirnos en las redes sociales porque no va a ser el único sorteo que realicemos. Tres premios. Sí, el primero fue un Ferran con Coca. Ferran con Coca. El segundo, unos chocolates. Combo de chocolates. Combo de chocolates y el tercero, un kilo de helado. Ahí está. Bueno, tuvimos tres ganadores, por supuesto, de estos tres premios. Ya retiraron sus premios. Ya pasaron por Radio Argentino retirando sus premios. El Ferran con Coca, que lo van a hacer hoy. Sí, el kilo de helado. Y bueno, el combo de chocolate que ahí va con delivery, pero que va seguro. Así que, otranochefm, arroba otranochefm en Instagram. Ya, si tenés el celular a la mano, buscanos. Otranochefm. Ahí nos podés seguir. Te podés enterar de muchas novedades durante toda la semana, de lunes a lunes. Y también vamos a seguir realizando estos sorteos porque tenemos muchas cosas para contarte. Y también de un kiosco 24 que te voy a recomendar. Te vamos a recomendar acá del equipo de Otra Noche. Así que, nada. Por supuesto, tenemos música. Por supuesto, tenemos la mejor onda y programación para hasta las 1 de la madrugada. Y enseguida nada más. Está Nata con nosotros. Así que aprendete. Seguí conectado al 89.3 Radio Argentina. Fui. 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 Fui.